Música Yo no puedo dejar de si te quiero Mi amor para ti es otra mi vida No me engañes, no me hagas sufrir tanto Yo siempre, toda mi vida te quiero Yo tengo el corazón lleno, no sé qué voy a hacer Yo tengo el corazón lleno, no sé qué voy a hacer No me engañes, no me hagas sufrir No me engañes, no me hagas sufrir No me engañes, no me engañes, no me hagas sufrir tanto Dame, todo, te amo 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 Dame, no me engañes, no me hagas sufrir 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 Gracias.